Una casita al pie de la montaña, un arroyo que corra por el campo, un sol que alumbre siempre mi mañana, y una luna que brille en la noche mientras canto. Un cariño que entienda mi cariño, una guitarra fiel que me acompañe, una copa de vino y un amigo que platique de amor y respete el dolor. Sin que me engañe, eso quiero tener, para darle mi adiós a la gran ciudad. Yo me quise quedar, pero siempre encontraré, alguien que me hizo mal. Por eso busco el pie de la montaña, y el arroyo que corra por el campo. Por eso quiero el sol de la mañana, que me ayude a vivir sin que sienta morir. Dentro del alba, una casita al pie de la montaña. ¡Cantarlo del alba, una casita al pie de la montaña! ¡Cantarlo del alba! ¡Cantarlo del alba!